Oh, sí, daré yo más de mí. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar. Sigue. Hotel Transilvania, la serie. El Disney Channel. Eli y su mamá. No, no. No siempre están de acuerdo. Te detesto. Yo detesto tu actitud. Pero ahora. ¿Intercambiamos cuerpos? Se ven obligadas a ponerse en los zapatos de la otra. ¡Hola! Para que sepas, te ves como vendedora. ¡Mami! Hola, cara de nerd. Es tu turno de llevarnos. Escuchen. Sin gas. Disney Channel presenta... ¿Tienes explicación para esto? Castigada por un mes. Freaky Friday, un viernes de locos. Estreno este viernes, 8 de la noche, en Disney Channel. Aún no tenemos un tema para la fiesta. ¿Qué tal un baile de kickboxing y hip-hip-hip-hop? Podríamos decorar todo con cal-calabaza. Una fiesta a oscuras. Eso sería demencial. Exacto. Una fiesta de neón. ¿Cómo hace alguien para estudiar aquí con todas estas fiestas? ¿Qué hay este fin de semana? Cuando llegue el viernes, tu pantalla lo sabe. ¿Qué estás haciendo? Este mes, en Disney Channel. Esta noche, podrán hablar en vivo con Ladybug y Cat Noir. Estamos en vivo en 10, 9... Ocho segundos para el fracaso más grande de la televisión. Creí que me dejarías plantado, mi Lady. Y defraudar a la audiencia jamás. Miraculous, las aventuras de Ladybug. En Disney Channel. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. Que hay que hacer nadar, nadar. ¡Cuidado! Disney Channel se está llenando de zombies. ¿Por qué no apareces una toalla de papel mágico y limpias mi mesa? Déjame limpiarlo. Soy el adorable asistente. ¿Estás bien? Sí, seguramente está en shock porque se ofreció para limpiar algo. Se están apoderando de todo. Zombies. En Disney Channel. Hola, papá. Estoy aquí transmitiendo un nuevo podcast solo para ti. ¿Sabías que los humanos siempre aparecen cerca del hotel por accidente y asustan a los clientes? Bueno, tengo una idea para mantenerlos lejos.